Estamos súper contentos aquí en el Hampton Inn, en las primeras audiciones en Orlando. Premio Sagitario. Te quiero felicitar, porque la verdad que te está quedando esto muy bien, lo he estado siguiendo y para nosotros es un privilegio que nos hayas invitado. Primeramente, gracias por la invitación, gracias al público que se encuentra hoy en día apoyándote, que es muy importante que apoyemos la unión aquí en la Florida Central y que los latinos nos unamos a hacer la diferencia. Bueno, gracias nuevamente por invitarme, soy panel también de lo que es Premio Sagitario, una tarea bastante difícil porque hay mucho talento aquí en Orlando. Es una oportunidad muy grata de los Premios Sagitario que podamos estar aquí participando y exponiendo el talento de todos. Opino que es un evento muy bueno aquí en Orlando, va a aportar mucho al desarrollo de la juventud de nosotros y al desarrollo de los talentos, que es muy importante. Los niños son el futuro de nosotros y debemos de trabajarlo desde ahora. Premio que pienso que es muy importante, ¿verdad? Darle mérito a las personas que de verdad se lo merecen y estoy contenta de estar aquí con mi coach, Cecilia González. Bueno, creo que es una gran oportunidad para la gente que estamos aquí en la Florida Central. Hay mucho talento que necesita, pues, el spotlight. Bien feliz, bien orgullosa de participar primeramente contigo aquí en Premio Sagitario. Y número dos, pues, obviamente, darle la oportunidad a diferentes talentos para que se reconozcan aquí. ¡Gracias!